Fue una especie de invitación que se tomó como un reto hacia la administración como parte del comité y por supuesto estamos ahorita ya organizando y ya tenemos determinadas cuáles son aquellas vialidades que siguen en pésimas condiciones para el próximo fin de semana pues iniciar de alguna manera trabajando precisamente con el señalamiento de esos lugares porque vemos que la administración no ha puesto la verdad cáncer y por supuesto que había algo de trabajos pero se han concentrado en el centro de la ciudad como queriendo tapar el ojo al macho lo han descuidado todavía partes muy importantes en cielo vista, en el sur, en el oriente, en los urbanos, en las colonias rurales lo que quiere decir que desgraciadamente no están teniendo la capacidad para responder a esa necesidad que nos parece muy importante es una obligación que tienen, me da mucho gusto que empiecen desgraciadamente son únicamente anuncios publicitarios con mucha mercadotecnia pero en la realidad vemos que la mayoría de las vialidades siguen muy malando